Vamos a seguir con otras noticias porque las tarifas de las autopistas urbanas y los peajes van a subir un 6,5% a partir del próximo año. Sin embargo, pese a las alzas sostenidas durante el tiempo, los flujos de automóviles siguen aumentando. Parlamentarios están pidiendo revisar los contratos con las autopistas y cambiar la fórmula en que estas reajustan las tarifas año a año. A partir de enero, pasar por los pórticos de las autopistas urbanas será más caro que hoy. Esto debido al reajuste anual que, por contratos, aplicará las diversas rutas concesionadas del país. Si bien las autopistas deberán informar el alza en diciembre, ya es posible proyectar las nuevas tarifas del TAG para 2017, de acuerdo al cálculo estipulado en las bases. Un 3,5% fijo, más el IPC de los últimos 12 meses a noviembre de este año, lo que arrojaría un aumento en torno al 6,5%. Buena noticia que, desde ya, no cae para nada bien entre los usuarios. Yo creo que la gente, toda la gente sabe que es un abuso, igual que el tema de la AFP, así que, ojalá más adelante se manifieste toda la gente y hacer algo con el tema de la autopista. Muy caro, las autopistas aquí en Chile son muy carísimas, muy caros. ¿Cómo calificaría usted el servicio de la autopista? Mala. Se supone que la autopista es para evitar el tipo de los tacos, pero resulta que igual hay, o sea, uno no paga por nada en el fondo. La tarde, la hora es punto, uno anda en la autopista, paga tacos y no avanza nada, es mejor andar por la caletera. ¿Has mejorado el servicio en los últimos años? ¿En la autopista? No. Pero como estamos, el tiempo es que, a pesucar no, no queda otra. Desde la Organización Automovilistas Unidos, consideran exagerada el alza, apuntan a la calidad del servicio y llaman al ministro de Obras Públicas a revisar los contratos suscritos entre el Estado y las concesionarias. Consideramos que son injustas y exageradas para la calidad del servicio que están dando hoy en día a la autopista. Vemos cómo nos llenan de pórticos adicionales y no hay justificación. La tarifa de saturación o congestión la calcula justamente el de la autopista. Toma cierto horario, ciertos tramos y le aplica, de acuerdo a lo que ellos dicen, el flujo que aumenta y le aplican ellos la tarifa. No hay una empresa, por ejemplo, externa, que mide esos flujos para subir la tarifa. Por este motivo, es que algunos diputados anunciaron un proyecto que permita modificar la fórmula actual de reajuste de las autopistas, reemplazándola por otra acorde a la economía del país. Lo que nosotros hicimos en este proyecto de ley es colocarle un techo que cambie esa lógica del 3,5 y vaya al IPC, más una alza máxima del crecimiento de la economía, para poder alinear lo que la gente efectivamente va a tener como potencial crecimiento en su salario. En los años 90, 2000, cuando se iniciaron estas autopistas, uno entendía el modelo de negocio. Pocos autos, por tanto, también habían menores ingresos, pero mejor servicio. Hoy día, después de 20 años de una carretera, vemos que el servicio empeora, más congestión, pero a contrario censo, las carreteras ganan más. Una propuesta que no comparten algunos expertos en transportes, quienes, si bien están de acuerdo en que faltan aspectos por mejorar, aseguran que una fórmula de este tipo, para calcular las tarifas del TAG, podría generar incluso una mayor alza en los trayectos. Si tú le dices, no, es que va a ser IPC más crecimiento, es decir, cuando tienes incertidumbre, que a lo mejor termina siendo lo mismo, pero cuando tienes incertidumbre, los interesados, como enfrentan ese riesgo, van a terminar cobrando unas mayores tarifas. Por lo tanto, definir un fijo de 3,5 anual, lo que hace reducir el riesgo, la incertidumbre para la inversionista y finalmente una menor tarifa para los usuarios. El reajuste 2017 será menor que el registrado en los últimos dos años. Sin embargo, pese a las quejas de los usuarios por los incrementos, los flujos de automóviles en las autopistas han aumentado en casi un 10%. Para automovilistas y expertos, la explicación es una sola. Las rutas alternativas a las autopistas siguen siendo inferior, y por lo tanto, el usuario de las autopistas, teniendo libremente la opción de no usar la autopista e irse por la alternativa, no lo hace porque, pese al coro, la autopista sigue siendo una mejor opción. Dejaron vías, digamos, laterales, las caleteras, llenas de lomo de toro, donde se angosta, le dan la preferencia al que viene en la autopista, en ciertos tramos todavía no existe caletera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? Meterse la mano al bolsillo y, lamentablemente, usar estas vías, porque no te dejaron opción. Tanto el MOP como la Asociación de Concesionarios no quisieron referirse al aumento del TAG, cuyas tarifas deberán ser informadas a los usuarios a mediados de diciembre y comenzarán a regir en enero de 2017. Vamos a hablar de las hierbas medicinales que son parte de nuestra vida diaria, medicamentos de cabecera de muchas mamás.